Muy buenas a todos chavales, con todos vosotros Calleja XR80 Y bueno chicos, estáis viendo el vídeo y tal Pero bueno, antes de nada de empezar Pues bueno, como habréis visto en su día, la semana pasada Pues me hackearon el canal y he estado hasta el día de ayer sin él La verdad que ha sido una semana un poco bastante estresante Buscando, enviando, hablando Pero bueno, ya estamos operativos nuevamente chicos Había gente que me ha ayudado, con la cual pues desde aquí os mando las gracias Más que nada en forma de ánimo la verdad Porque esto es siempre la gente de Google y Youtube, ¿verdad? Pero bueno chicos, como decimos, estamos en el The First Descendant El juego que está petándolo ahora mismo, increíble Para ser un juego como servicio free to play Pues la verdad que está muy muy guapo, eso sí Si quieres perder horas de tu vida, este es tu sitio Es farmeo puro y duro Estaréis viendo chicos, como hacemos para subir nuestro personaje de nivel Así de forma rápida Que todos somos unos ansios, lo queremos Simplemente chicos, tendremos que haber avanzado Está claro un poquito en la historia Y nos iremos a la defensa de recursos de Albion En el pantano del Echo Que es como una especie de modo horda En el cual, pues bueno, simplemente son oleadas Y a más oleadas hagamos, ¿no? Pues mejor recompensa y niveles vamos a subir Tienes como una especie de check, ¿no? Pues si oye, si llega a la oleada 10 Y quiere abandonar, pues abandona y punto Consejos que seáis siempre los 4 chicos Porque si entras solo, siempre hay alguno que se va antes O en mitad de partida Y la verdad que a partir de la ronda 10 La cosa se pone durilla, ¿vale? Así que si os juntáis 4 amigos Y ahí le dais tryhard deos Pues vaya a subir rápido Y ligero A ver, tampoco esperéis que en dos partidas En dos rondas, perdón Subáis 20 niveles Pero creo que es de las formas más eficientes Para subir de nivel vuestro personaje Y nada más chicos Yo os dejo el trozo de directo Que le hice el otro día Con Joren Que estaba en el chat Y me ayudó Y luego me dijo dónde era Y estuvimos ayudándole Y nada más Y os lo dejo de fondo Espero que os guste chicos Ya sabéis Si queréis más vídeos de Defendant O de lo que sea Os leo por comentarios Un abrazo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!